Bueno, te amo, mi amor Sigo solo alguno que sigo viviendo cada amanecer Como sombra voy caminando solo con mi soledad Mis ojos padecen a mirar la casa donde ya no estás Corazón trasero que me mancha el pecho y me hace sollozante Con leve vuelo de mí te apretaste en pequeñas tóricas Porque no quería que te acaricias el pelo y la piel Regresa te pido a darme consuelo como sabes tú Alivia esta pera que me estruca el alma hermosa mujer Con leve vuelo de mí te apretaste en mi corazón Con leve vuelo de mí te apretaste en pequeñas tóricas Porque no quería que te acaricias el pelo y la piel Regresa te pido a darme consuelo como sabes tú Alivia esta pera que me estruca el alma hermosa mujer Alivia esta pera que me estruca el alma hermosa mujer Alivia esta pera que me estruca el alma hermosa mujer